Cuno Becker filmó el video musical del tema El Día de la Unión, título final de la película que filmó hace dos años sobre el terremoto del 19 de septiembre de 1985, pero que tuvo que reestructurar tras el sismo de la misma fecha, pero del año pasado. Y claro que cambió la película, por supuesto pedí al estudio que Videocine me hizo favor de dejarme cambiar el final, ahora es un final distinto. Entendimos que estamos haciendo esto con una razón específica, que es curar, tratar de curar y tratar de sembrar un poco de esperanza en toda la gente que sufrió tanto este 19. Y el 19 del 85 también, en estos temblores que hemos vivido. Cuno advierte que todo estuvo envuelto en una serie de coincidencias que al final lo llevaron a que el video coincidiera con la historia de Ignacio Lora, padre de Jimena y Julián, de 6 y 11 años que fallecieron en el multifamiliar de Tlalpan. Yo estaba escribiendo el video, que se me pone la carne chinita, pero no sabía escribirlo, entonces hice muchos drafts antes. Y cuando lo estaba escribiendo, pues puse que, no dos niños, pero puse algunos niños, yo imaginé dos niños, se convierten en luz y son los únicos del edificio que se convierten en luz. Conmovido, comparte que la pequeña Jimena, sin conocerlo, lo admiraba gracias al tema Juntos que interpretara hace años al lado de Anaí en la telenovela Primera Amor a Mil por Hora. Gracias por ver el video.